¡Suscríbete! ¿Quién gusta? ¡FREE! Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? ¡Me pago en la tente! ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡Un, dos, tres, llego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, yeh Esta fiesta no tiene fin, yeh Botellas para arriba, sí, yeh Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí, yeh Que seguimos rompiendo aquí, yeh Esta fiesta no tiene fin, yeh Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? ¡Me pago en la tente! ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡Un, dos, tres, llego! 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 ¡Un, dos, tres, llego!